Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad La luna sobre el cielo azul te alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veremos Si quieres olvidarme deja ver, dijiste la mañana que partí, tú sabes que te quiero y te querré Y tú ya es el cariño que te di, a nadie pise tanto como a ti, mi amante te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre me he perdido mi alma ya que has ido solo, solo una ilusión así me reprochaba Sin saber que yo comparecí a tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer yo estaba enamorado de otro amor Compréndese por qué debí partir, comprendes mi amargura en el adiós ¿Acaso por los años me hayas olvidado pero no me hagan yo?